Salomé Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena Con las maldades que encierra tu codicia Salomé no está llorando los martirios de tus penas Es mentira, nunca has sido mujer buena Con humano corazón Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Mueve tus ansias un corazón de hiena Con las maldades que encierra tu codicia Mentira Oye Salomé Mentira Mujer sin corazón Mentira Impostora de caricias Con el alma envenenada Oye Salomé Pero que mala eres Tu no tienes corazón Mentira Salomé ¡Vaya Salomé, mentirosa! ¡Vaya Salomé, mentirosa! ¡Vaya Salomé, mentirosa! Música Mentirosa, 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 mujer engañadora, mentira, mentira Salomé.